¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! Mira Tico y Richa, otra viva que se pasa de viva Pero ya le tocaba, su corazón tenía que dejar de latir el día de hoy ¿A qué dice? Las leyes de la vida y la muerte se tienen que respetar, no se pueden evitar Pues ya ves que sí, ¿y ahora qué le vamos a decir a la jefa? Otra alma que nos deja vestidos y alborotados ¡Órale mi par de picas! ¡Ya llegó su tercio! ¡Ah, pues si es nuestra mera jefa! Estos humanos todo lo enchuecan ¡Ay, no me doy abasto! No nos damos abasto Y luego nomás venimos en balde Muchos muertos que no deben morir y a los que les toca se niegan a partir ¡Llegó la hora! Pero de cambiar de profesión Va a dejar de trabajar de la muerte ¿La muerte va a dejar de ser la muerte? Ahora quiero ser un artista profesional, exitosa cantante y actriz comediante Lo traigo en las venas ¿Qué? Voy a hacer una prueba para ver qué tal se la rifan como mis músicos Vamos a mi casa que tengo en el Camposanto para comenzar los ensayos ¡Ahora sí! Agárrate Lady Gaga, que ahora voy yo Los sopilotes serán mis músicos Y nosotros Tú si con poco serás mi secretario, tráemelo todo Y los vestuarios tú confeccionarás Y cuirecha tú serás mi asistente personal Y en mi representante, tú te convertirás Y si tienes imaginación y una gran visión Entre perros y sopilotes, darás una gran función Es la magia que tiene el teatro en la representación Es la magia que tiene el teatro en una gran función Tenemos la dicha de presenciar El surgimiento de la nueva estrella del canto popular Queda ante ustedes la voz del más allá La única, la única, la inigualable La Catrina Cuando te toca aunque te quites Cuando no te toca aunque te pongas Cuando no te toca aunque te pongas Cuando no te toca aunque te pongas Aplausos Aplausos Aplausos